La Policía Nacional logró la captura de cinco personas por el delito de homicidio, controlando así las situaciones de seguridad en el municipio y dándole un golpe contundente a las estructuras criminales. Esto es realizado con ayuda de la comunidad. Se logran cinco importantes capturas en diferentes partes de la ciudad relacionadas con tres casos diferentes. El primero, una captura, un homicidio sucedido en abril del 2016 en el barrio La Paz. Las segundas tres capturas las tenemos relacionadas con un homicidio sucedido en diciembre del 2016, hechos sucedidos en el barrio Jerusalén. Y tenemos una captura de homicidio en el grado de tentativa, hechos sucedidos en el año 2015 dentro de un establecimiento público en el barrio Poderlo Nuevo. Adicional a esto, se desarrollaron operativos de control en 12 locales comerciales dedicados a la venta de celulares, dando como resultado el decomiso de 50 dispositivos móviles y 1.470 accesorios por no tener la documentación requerida. Estamos dando a conocer los resultados también dentro del control que hace la institución, en coordinación con la administración municipal y otros componentes institucionales como policía judicial y fiscal aduanera, trabajo que se realizó en un comercial. Los uniformados hacen una invitación a la comunidad para que sigan denunciando este tipo de hechos. VIRTUALTEL MAGDALENA MEDIO MAGDALENA MEDIO